¡Hola, Subiers! ¡Bienvenidos a SubioKids! Ayer fue el Día Mundial de la Pizza. Así que hoy estamos de celebración. Mirad todo lo que os traigo hoy. Es el set de Play Doh para hacer pizzas de plastilina. Tenemos un montón de accesorios. Mirad, tenemos para hornear la pizza. Y tenemos aquí un montón de moldes para hacer muchos ingredientes para nuestra pizza, que ya os aviso que va a ser de colores. Mirad, aquí tengo todos los colores que vamos a usar. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos a cocinar a Subiers! Muy bien, empezaremos con la masa, que será de color naranja. Amasamos bien la plastilina y le empezamos a dar un poco de forma. ¡Oh, mirad! Ya me considero una chef experta en hacer pizzas. Ahora la ponemos en el molde y quitamos el sobrante. Tiene que ser circular nuestra masa. ¡Mirad, ha quedado genial! Cuando ya lo tengamos, tenemos que meterla en el horno de la pizza. La vamos a hacer a leña, chicos. ¡Y apretamos fuerte! ¡Mmm, vaya! Esto ya huele genial. Es un horno súper, súper rápido. ¡Mirad! Ya tenemos nuestra masa. Y tiene los bordes marcaditos. Ahora tenemos que usar este plato de masa de pizza para hacer nuestros ingredientes. ¡Y que tenga un montón de consistencia! Vamos a usar todos los colores del arco iris, porque como ya os he dicho, nuestra pizza va a ser multicolor. Por ejemplo, vamos a usar el color violeta para hacer un ingrediente que me gusta muchísimo y que ya os aviso que es vegetal. ¡Mirad! ¡Es una mini berenjena! Usamos el verde para hacer otro de nuestros ingredientes. ¡Mirad! ¡Es un poco de brócoli! ¿A vosotros os gusta el brócoli? ¡Chicos! ¿Cuál es vuestra pizza favorita? La mía es la cuatro quesos, aunque también me gusta ponerle muchos champiñones. Recordad que tenemos que comer sano, y por eso es muy importante ponerle verduritas a nuestra pizza. Mirad, aquí tenemos tomate, verduras, pescado, gambas... Y vamos a poner todos los ingredientes en nuestra masa previamente cocinada. ¿Veis? Tiene un poco de todo. ¿Vosotros sabíais que la pizza es originaria de Italia? ¡Sí, sí! La primera se creó en Nápoles. Por eso la pizza original es la pizza napolitana. Solo lleva queso y tomate, pero yo creo que a la de hoy le va a venir muy bien toda esta variedad de colores. ¿A qué nos ha quedado estupenda? Tiene muy buena pinta, pero nos falta el ingrediente principal de la pizza, que es el queso. Así que vamos a usar esta herramienta para rallar un poco de queso. Mirad, le damos vueltas... ¡Ah! ¡Y empieza a salir queso rallado! ¡Me encanta este instrumento de cocina! Creo que sin duda la voy a usar para muchos, muchos otros platos. ¡Bien! ¡Mmm! ¡Tiene muy buena pinta, Subiers! Tengo muchas ganas de probar ya esta pizza. ¿Qué os parece? ¡Vaya! ¡Ha quedado! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡A que tiene muy buena pinta! Pues aquí tenemos nuestra pizza terminada. Ahora vamos a usar este cortador para cortar un trocito y que veáis todos los ingredientes que tiene. Y que os deis cuenta de que es multicolor también. Ya tengo la cena de esta noche y estoy segura de que me va a encantar. Os animo a probar a hacer esta pizza de plastilina en vuestra casa. Y si os consideráis muy buenos expertos en la cocina, podéis hacer una de verdad con vuestro papá y vuestra mamá. ¡Oh, vaya! ¡Está riquísima! Me considero ya una experta cocinera italiana. ¡Felicía mundial de la pizza, Subiers! Espero que os haya gustado mucho este vídeo. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!